Militantes de la Coordinación Estatal de los Pueblos de Oaxaca protestaron al norte de la capital. Con mototaxis bloquearon el paso en Avenida Juárez del crucero de Fonapaz al Paseo Juárez el Llano. Integrantes de varios frentes estudiantiles protestaron en Ciudad Universitaria frente al edificio de rectoría. Exigieron a las autoridades estatales y federales un incremento al subsidio económico que recibe la UAPCO cada año. El secretario de Organización del Magisterio Oaxaqueño anunció que podrían no iniciar el ciclo escolar 2017-2018. Genero Martínez dijo que la decisión sería para apoyar al Magisterio Chiapaneco en sus protestas. La Policía Federal rescató a 22 indocumentados en un autobús en la carretera de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el Istmo. Los 22 indocumentados guatemaltecos fueron puestos a disposición de migración para ser repatriados. En el Congreso de la Unión analizan modificar una ley que permita castigar hasta con seis años de cárcel a quien opere estaciones de radio pirata. Además, serían inhabilitados hasta con cinco años para no obtener un permiso de radio. Las bahías de Huatulco fueron nuevamente la opción para miles de turistas nacionales y extranjeros para pasar las vacaciones. Las nueve bahías y las playas semivírgenes han lucido llenas de visitantes para disfrutar del verano. Habitantes del fraccionamiento real Antequera en Santa Cruz, Jojo-Goclán, denunciaron que persiste el problema de aguas negras. Aseguran que hace cuatro meses hay un derrame de aguas sucias generando focos de infección. El vicefiscal regional de justicia en la Mixteca informó que fueron liberados los presuntos ladrones que fueron exhibidos por las calles. Se les dejó en libertad porque nadie se presentó a denunciarlos penalmente. La Secretaría de Seguridad Pública en Oaxaca investiga al sujeto que transportaba 600 dosis de cocaína y 100 de heroína. Su detención se dio frente al mercado de abasto, donde se presume vendía la droga con ayuda de cuatro cómplices. Y en la ciudad deportiva, los chapulineros se reportaron listos para el torneo de apertura 2017 de la segunda división de la Liga Premier Serie B del fútbol mexicano. Este 11 de agosto se medirán ante los coyotes de Tlaxcala a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Tecnológico de Oaxaca.